Hola, les saluda Epsi Campbell. El Encuentro Mujeres Afro en Escena trae una programación artística, diálogos y networking para celebrar a las mujeres afrodescendientes de las artes escénicas y audiovisuales de la región de América Latina y el Caribe. Por medio de la alianza entre Evano Teatro, Fábrica de Historias y Nosotras Women Connecting, se ha articulado una serie de actividades gratuitas para reconocer el gran aporte de las mujeres afro en las historias de América Latina y el Caribe, pero sobre todo para aportar soluciones que busquen dar respuesta a los retos de la inclusión y de la diversidad en las industrias culturales. Gracias al Programa Transcultura de la UNESCO, a la Embajada de España en Costa Rica, a la Embajada de Canadá en Costa Rica, al Ministerio de Cultura en Perú y al Programa Puro Artes del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica, este espacio se puede llevar en todos los rincones de nuestra región, permitiendo democratizar la información y el contenido. Posicionar la agenda de las mujeres afro en las industrias creativas y artísticas es necesario. La relevancia de espacios como este es trascendental para escribir el futuro del mundo, un futuro inclusivo, diverso y sin discriminación. Durante cuatro días, Mujeres Afro en Escena nos traerá obras escénicas, poesía, cortometrajes y espacios de diálogo en sus plataformas de manera gratuita e inclusiva. Gracias a Fábrica de Historias y nosotras, Women Connecting, por ser anfitrionas de este evento tan importante en nuestro país. Espero que lo disfruten.